El día de hoy trolearemos al TikToker más famoso de Latinoamérica ¡Papi Kuno! ¡Vámonos! Y el día de hoy estoy con el más guapo ¡El más famoso de TikToker Kuno! Muchas gracias por eso Póntelo, ya no me metes actitud Y tobillo, ponte tobillo Obviamente Y todo súper corto ¿Qué peo pinche de hoy? ¿Ya andas preparado, güey? Ya, güey, ya ando con toda la pinche adrenalina, güey, para chingarme el Kuno Bueno, no chingármelo, sino trolearlo Un pastelazo, nada más, güey Sí, 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 se escuchó raro, ¿no? ¿Yo por acá? Verga, güey, no voy a pasar No mames, güey Verga, güey, verga, güey No mames, no Güey, creo que trae gente ese, güey No mames, sí, trae un guarro, güey Oye, güey, un saludo a Belinda, güey Belinda, si estás viendo esto Un saludo al grupper Oye, pues la neta, sí estoy Encabronado O sea, yo no sé qué pedo Ni nada Estaba yo tranqui Y Oh, de verdad, qué coraje Tipo, la neta, o sea, siento yo que siempre he sido de las personas que nunca pierden el piso ni nada Pero, o sea, como que siento yo que debe haber una línea que se debe respetar Y en este caso, o sea, como Explico cómo estuvo la cosa O sea, ahorita me estaba haciendo una entrevista con Luciana Tipo, todo estaba chido, tranquilamente Yo estaba súper emocionado Porque la conozco de ella Y que por diferentes videos que he visto De que de ella haciendo una entrevista A gente muy, muy, muy grande Y de repente Que llegaron unos Unos patanes Literal, o sea, que por las palabras Yo sé que no Tiene nada de malo que esté ahorita enojado O sea, de verdad Tengo unas ganas impresionantes de llorar Porque no se me hace justo Que ni siquiera como No sé, o sea Todo súper mal No sé ni siquiera qué decir O sea, llegan esas personas Y me echan un pastelazo en la cara Yo maquillado Vieron mis lentes O sea, de que No entendí ni qué Tear me apart Tear me apart Tear me apart